Ahorrar no siempre se refiere a guardar el dinero, y más si se trata de la economía en el hogar. Ahorrar se puede traducir también en otro tipo de actividades o acciones. El ahorro en el agua, el ahorro en el consumo de electricidad, el ahorro en el consumo de gas. Vamos a conectar nuestros aparatos a una determinada hora, se desconectan a tal hora. El gas, mientras no se use, pues a desconectarlo. Cuando acude al mercado, puede aplicar lo bueno, bonito y barato al buscar alimentos de temporada. ¿Es bueno comprar verduras y frutas de temporada? Claro que sí, son un poco más baratas y son mejores. ¿Cuánto llega a bajar? Un 30%. Las expertas en el hogar sugieren que para ahorrar gas y tiempo, cocine varios platillos para toda la semana. Guizan, guizan varios guisados y lo van congelando y van sacando diario diferentes cosas. Tratándose de cuestiones monetarias, los especialistas en finanzas sugieren que el ahorro debe empezar en el día a día. Es decir, evitar en la medida de lo posible el gasto hormiga. Y para evitar tentaciones, esto sugiere los expertos. Es mucho más fácil gastar 10, 15 pesos cuando ya lo tienes en moneda líquida, a cuando tienes un billete de 100 que no has podido cambiar. O sea, esas pequeñas estrategias financieras de verdad nos pueden ayudar muchísimo. Ode del Pino, Azteca Noticias.